Continuamos con mucha más información. Héctor, recordarás que ayer se suscitó un incendio en el Mercado La Paz, esto en la ciudad de Cochabamba. Lo que llama la atención es que este no sería el primer caso, ya son dos veces que se suscita este caso de incendio como en las imágenes que estamos viendo, ¿no? Usted justamente tiene imágenes de lo que sucedió en algún momento en el Mercado La Paz, pero no solamente ha sido este el que se ha registrado en nuestro territorio, sino que hay diferentes incendios en comercios de Bolivia y otro que se ha suscitado también es el que ha pasado en la calle Uyustus, donde los comerciantes estaban muy preocupados, recordemos, meses atrás. Queremos recordar, por favor, estas imágenes, señor director, cuando usted guste, por favor, en el momento en el cual las comerciantes estaban desesperadas por lo que ocasionaban las llamas. Recordemos que es la denominada Casa Azul, lo que estamos viendo en las imágenes, donde miles de comerciantes perdieron varias mercaderías, obviamente que se vive y se vende todos los días en un comercio muy concurrido aquí en la ciudad de La Paz. Y bueno, es preocupación, Héctor, que lo que pasa no están bien hechas las conexiones, no hay extintores en este lugar. ¿Qué es lo que está pasando? Porque llama mucho la atención, ¿no? Así es, en este momento nosotros queremos establecer el contacto directo con Cochabamba, porque nuestro compañero de trabajo, Martín Col, que se encuentra con el ingeniero Pavel Sanabria. Él es justamente consultor industrial. Nos va a explicar un poco cuáles son los pros y contras dentro de dichos comercios. Martín, buen día. ¿Cómo estás Héctor? Edison, buenos días, amigos en toda Bolivia. Evidentemente vamos a conversar este tema con el consultor industrial, Pavel Sanabria. Además, para iniciar la entrevista, ¿cuáles son los factores de riesgo? ¿Qué puede provocar el fuego en lugares tan estrechos con estas características como los que tenemos en los mercados bolivianos? Pavel, quisiera nos explique, por favor. Bueno, Martín, buenos días. Buenos días a toda tu audiencia. Los factores de riesgo son varios, ¿no? Primero, elevada carga de fuego que existe en estos centros de abasto. En pocos metros cuadrados tenemos grandes materiales que pueden ser consumidos por fuego, materiales combustibles. En algunos casos podemos tener hasta materiales inflamables. El otro factor es las conexiones eléctricas, que definitivamente deja mucho que desear en todos los centros de abasto. Por lo tanto, el poco entrenamiento que tiene el personal o las personas que trabajan en estos lugares, la inexistencia en algunos casos de extintores en estos lugares también es otro factor que contribuye, ¿no? Los lugares estrechos también, ¿no es cierto? Para el acceso, por ejemplo, en el caso de la emergencia. En el caso de las emergencias, prácticamente no existen espacios adecuados como para que las unidades de emergencia, los carros bomberos, la Policía Nacional pueda actuar de forma normal o adecuada, ¿no? En este sentido no existe la capacidad de albergar dos, tres carros bomberos para combatir en un incendio y por supuesto tampoco existe la capacidad como para tener el espacio suficiente para que las cisternas que van a surtir a los carros bomberos puedan actuar con normalidad. ¿Qué pudo provocar el hecho de ayer en el mercado La Paz, tomando en cuenta que son casetas de metal, que tenían ropa adentro y la primera hipótesis o una de las hipótesis que más se maneja es el hecho de que podría tratarse de una conexión eléctrica que chispeó o de pronto algún artefacto eléctrico, ¿verdad? Mira, ayer estuve escuchando la conferencia que dio el ingeniero Luis Pérez del FEC, un profesional de mucha trayectoria en nuestro medio. Se descartó inicialmente el tema de una falla en el sistema de baja y media tensión, ¿no? Lo cual llega a pensar de que si existió una falla eléctrica debió ser dentro de las casetas, ¿no? Por el horario me parecería que esa hipótesis podría ser una opción porque este incendio si se dio la alarma a las cinco de la mañana eso significa que entre tres o cuatro horas antes se ha iniciado el fuego y para propagarse en las diez casetas iniciales, ¿no? Es decir, no fue de manera inmediata, ¿esto tomó su tiempo? Sí, toma su tiempo, ¿no? La dinámica del fuego te indica, ¿no? Que en el caso, por ejemplo, de las casetas que están construidas en metal existe una demora de media hora a cuarenta minutos A pesar de que haya ropa, hay algodón y todo lo demás Sí, la propagación no es tan rápida, ¿no? Como si fuera un derrame, por ejemplo, de combustible ahí sí la propagación es inmediata, ¿no? Entonces, en estos depósitos existió un tema de tiempo en la propagación dentro de la misma caseta y para pasar de caseta a caseta también ha demorado otro tiempo Estaríamos hablando entre dos y cuatro horas que podría haberse iniciado antes el incendio ¿Cómo debe reaccionar la persona que está cerca, el comerciante, por ejemplo que llega asustado, preocupado por lo que está ocurriendo ¿Cómo debe reaccionar? Probablemente va a llegar mucho antes que también las autoridades ¿Qué debe hacer? Mira, en las imágenes que se mostraron existen varias fallas Se nota que los centros de abasto no están preparadas para una situación de emergencia Ahí tenemos un montón de personas que están involucradas o están queriendo coadyuvar a las unidades de emergencia que en algún momento incluso pueden llegar a perjudicar Todas las personas que han intervenido estaban sin protección personal Sí, todas las personas han estado inhalando humos Entonces podríamos esperar que el día de ayer ha habido bastantes intoxicados Entonces se nota que no existe una preparación en casos de emergencia No existe una coordinación entre los mismos propietarios Primero para resguardar, hacer un cordón de seguridad en el ambiente Porque no solamente puede estar afectado el tema del incendio El hecho de que se genere un momento propicio para que delincuentes o personas ajenas a estos centros de abasto puedan aprovechar la circunstancia para cometer asaltos, robos Entonces se genera otra cosa Edison tiene más consultas A ver Martín, yo quisiera consultarle al experto Muy buenos días Recordemos que son todas las caseritas del país las que nos están viendo en este momento Yo quisiera saber cuánto es lo mínimo de extintores que deben existir en estos mercados Porque recordemos que hay uno tras de otro y son miles Entonces, ¿cuánto es lo mínimo que debe haber, ingeniero? Ingeniero Bueno, eso es necesario realizar un estudio y un análisis de carga de fuego Sí, determinar cuánto material existe Definir qué tipo de extintores se van a utilizar Para estos lugares recomendaría entre arriba de 6 a 10 kilos los extintores Y de por ahí el análisis puede arrojarte que cada 10 metros o un poco menos Tendría que existir un extintor a disposición Pero algo que tenemos que notar es que estos incendios están ocurriendo en la madrugada Tanto en la Uyustus, lo que pasó en Riberalta, lo que pasó ayer en Cochabamba O sea, son incendios que están ocurriendo en la madrugada Entonces, existe otro factor que tenemos que, que se tiene que analizar, ¿no? Ingeniero, esto es Ruiarte, le saluda, buenos días Usted manifestaba algunos ejemplos de incendios que se han suscitado dentro del territorio nacional Y hablaba además de las recomendaciones hacia cada una de las caseras que se encuentran en estos comercios Cuando hablamos de los espacios pequeños, ¿qué les puede decir? Porque para los bomberos ha sido muy complicado ingresar Porque justamente habían varios puestos de venta en estos ingresos Mira, prácticamente en todos los centros de abasto del país no existen condiciones necesarias Para que las unidades de emergencia puedan actuar con normalidad, ¿no? Ayer estamos viendo que, bueno, por las imágenes que vi Era solo un sistema de mangueras que estaba funcionando, ¿no? Y es porque no existe la comodidad o el espacio suficiente como para que un otro carro bombero O un tercer carro bombero pueda ingresar a estos centros de abasto, ¿no? La, la agilidad y la rapidez, o sea, por el horario también Hizo de que en el caso de Cochabamba sean solamente 10 a 15 casetas las afectadas, ¿no? No olvidemos lo que pasó en Rivera Alta Fueron más de 200 personas las que fueron afectadas y en Libiustus El incendio fue mayor, ¿no? Y tomando en cuenta las horas de combate que se dieron Bueno, a ver, yo también quisiera preguntar Porque recordemos que en muchos lugares, en estas caseritas Manejan mucho lo que es el material inflamable Las malas conexiones también que se realizan Porque podemos observar a simple vista Que en una simple extensión vemos 3, 4, 5 y hasta 6 cableados ¿Cómo se puede manejar esta situación? Mira, Bolivia tiene una normativa, ¿no? La NV777 de temas de conexiones en baja tensión Que no las observamos O sea, tenemos que empezar a trabajar en ese aspecto Dimensionar correctamente el cable conductor que tiene que instalarse Y además que estos conductores tienen que estar dentro de conductos Plásticos o metálicos Y no tiene que existir la posibilidad de tener cables sueltos por otro lado La otra parte es de que tenemos que dimensionar correctamente Y no estar conectando todo al mismo cable Porque cada cable, cada espesor de cable Tiene una capacidad máxima de conducción de electricidad Pasado esto, el cable calienta Si el aislante puede llegarse a resquebrajar Y es que ocurren esos accidentes, ¿no? Y también la inexistencia de disyuntores térmicos Que pueden prevenir las fallas eléctricas Esperamos que cada una de las caseras que nos están sintonizando Puedan tomar en cuenta estas medidas de prevención En diferentes centros de abasto que tiene nuestro país Quiero agradecerle mucho, ingeniero Pavel Cenabre Por haberse dado cita en nuestro estudio allá en Cochabamba Y habernos contado sobre cuál es la situación Muchísimas gracias también a ti, Martín